Escuchando y entonando el himno Maestro Camina del cantautor chiquimulteco José Domingo Orellana Guerra. Por favor. Camina del cantautor chiquimulteco José Domingo Orellana Guerra. Por favor. Camina del cantautor chiquimulteco José Domingo Orellana Guerra. Por favor. Camina del cantautor chiquimulteco José Domingo Orellana Guerra. Por favor. Camina del cantautor chiquimulteco José Domingo Orellana Guerra. Por favor. Camina del cantautor chiquimulteco José Domingo Orellana Guerra. Por favor. Camina del cantautor chiquimulteco José Domingo Orellana Guerra. Por favor. Camina del cantautor chiquimulteco José Domingo Orellana Guerra. Por favor. Camina del cantautor chiquimulteco José Domingo Orellana Guerra. Por favor. Maestro, camina, que hay alguien que te espera. Maestro, camina, que hay alguien que te espera. Quiero cantarle al maestro que va, que va rumbo a la montaña, con su mochila al hombro, caminando lento bajo ardiente sol. Lleve el sudor en sus sienes aún, le quedan kilómetros que recorrer. Ya languidece la tarde, le invade el cansancio, por fin va a llegar. Sabe que hay alguien que espera en la cima, con ansias el pan del saber. Son esos niños tan nobles, de carita triste, color de mi tierra. Son esos niños que un día soñaron saber leer y escribir. Y han encontrado al maestro que hará realidad su sueño de niño. Maestro, camina, que hay alguien que espera. Maestro, camina, que hay alguien que espera. Maestro, camina, que hay alguien que espera. Maestro, camina. Un himno con mucho significado para el Magisterio Nacional. La,- Gracias por ver el video